La cita será en el patio de la Casa de la Juventud de la Pedanía de Maribáñez, a partir de las 9 de la noche. Será una jornada muy atractiva en la que se unirán literatura y música en directo. El acto comenzará con la presentación del libro Colonización, historias de los pueblos sin historia, una obra de Marta Armingol y Laureano de Bat, en la que se ofrece una radiografía completa sobre uno de los fenómenos urbanísticos más desconcertantes del siglo XX. Un libro poliédrico que recompone el complejo mosaico de la transformación agraria llevada a cabo por la dictadura franquista, recuperando y exponiendo las voces de aquellos que lo dejaron todo por la promesa de hacer habitable el desierto y de quienes continúan intentándolo hasta el día de hoy. Después de la presentación del libro, el grupo Pirámide deleitará a los asistentes con su particular revisión del folclore andaluz, a través de la electrónica. El colectivo de los Palacios y Villafranca habla de localismos en clave universal, el arte popular a través de la electrónica y del campo y la vida desde la síntesis modular. ¡Suscríbete al canal!